Desde hace tanto tiempo ha tenido esa necesidad de un buen suministro de agua potable, ahora con la sequía le fue peor, pero hay buenas noticias Reinaldo Galloso. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, y tuve una fiesta por parte de las personas que se encontraba en el lugar donde se estaba excavando el pozo. Hasta allí llegaron cientos de destinos para observar y escuchar la buena noticia. Agua Paraca, Apucú, hasta el barrio San Roque, llegaron todos precisamente para poder participar y ver lo que significaba la salida del agua. Gracias a un estudio geológico e hidrológico que realizó, profesionales de Senata se pudo llegar a concretar un pozo artesiano y que tan solo en 35 metros ya salió precisamente el vital líquido. 9000 litros hora, realmente algo demasiado importante decía el intendente y toda la gente de la comunidad al encontrarse con esta posibilidad de contar con este pozo que va a dar suficiente agua al menos para paliar la situación en este momento tan crítico que estamos teniendo. Calió el agua, es lo más importante, pero ahora viene la parte más complicada. Hay que hacer un estudio, hay que ver la calidad del agua, hay que ver el rendimiento y todos están rezando precisamente para que todo eso pueda salir bien. Y luego tratar de hacer todos los conductos, todos los sistemas para poder unir a la parte de la distribución de la Junta de Saneamiento atendiendo de que la Junta de Saneamiento local se encuentra en la zona urbana y esto se encuentra prácticamente un kilómetro de ese lugar donde habían indicado a los técnicos que se podía perforar el pozo. Están buscando hacer tres pozos de este tipo. En la actualidad hay promesas, pero aparentemente la gente de la FNASA están retirándose del lugar y esto también nos vuelve a incomodar a toda la comunidad. Quieren un apoyo integral hasta que se llegue al objetivo cual es la de darle definitivamente agua a todo Capucuy, que no es solamente para un sector. Pero este momento de la alegría de todos los pobladores al ver salir agua del pozo nosotros vimos, compartimos con ellos y vamos a escuchar los testimonios. ¡Adelante! Le quiero agradecer a Intendente por hacer realidad el sueño de los cajapuqueños de tener agua suficiente para no pasar mal a la gente, excepto acá en Capucuy. Mi querido Galloso, estamos acá ya celebrando, encontramos la avena de agua a 35 metros en el primer punto, en el primer pozo que estamos ejecutando a través del convenio con la FNASA, SAP y realmente acá todos los vecinos vienen a festejar muy emocionados porque en Capucuy siempre se dijo que no había agua subterránea, que es una área, que es una piedra. Sin embargo, hoy podemos hablar entonces de un milagro porque sí encontramos un cabal de aproximadamente nueve mil litros hora a 35 metros de profundidad. ¿Esto va a ayudar mucho? Claro que va a ayudar, va a ayudar muchísimo. Superó nuestra expectativa, superó nuestra expectativa y vamos por el segundo pozo hoy, nuevamente el lunes, va a empezar la segunda excavación. También mañana empieza en la Compañía de Lleré otra excavación, otro equipo también de SENASA. ¿Vas a decir que este es el primer pozo y hay otras que se van a ir? Este es el primer pozo, salimos exitosos y puedo decir, mi querido Galloso, que en Capucuy no va a haber agua. Este año vamos a tener agua en abundancia porque ya estamos teniendo los recursos para más de 12 pozos artesianos en todo Capucuy.